A esta hora la comunicación es con Gabriel Fernández Rojas, quien es el coordinador del Congreso Mundial de Juristas que está próximo a desarrollarse en la ciudad de Barranquilla. Es la primera vez que este tipo de congreso se va a desarrollar en una ciudad como Barranquilla y puntualmente en nuestro país Colombia. Y además que trae unas anécdotas bastante importantes en lo que tiene que ver en materia del derecho y todos los participantes que van a estar visitándonos. Entre esos, por supuesto, el rey Felipe VI de España. Por eso, a esta hora queremos conocer los detalles de esa agenda que vamos a estar disfrutando los próximos 2 y 3 de diciembre. Gabriel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en RCN Radio Barranquilla. Muchísimas gracias, Diana, a todo el equipo, a todos los oyentes de RCN, particularmente en Barranquilla, que en estos días se va a convertir en la capital mundial del derecho con este homenaje de la comunidad jurídica internacional a la sociedad colombiana. Por supuesto que sí, sin duda alguna será un magno evento al que estaremos pendiente, por supuesto, muy pendientes. Bueno, cuéntenos, Gabriel, entremos en materia de lo que vamos a estar viviendo el próximo mes de diciembre con este Congreso Mundial de Juristas aquí en la capital del Atlántico. Este es un Congreso que aglutinará, si me permiten la expresión, a la flora innata del mundo jurídico internacional. Recordemos que hablamos de más de 45 mesas de debate que en dos días analizarán los temas más candentes de actualidad de una sociedad como la colombiana y en general. Los retos que nos depara a todos los países en los próximos años, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación. Ese es un eje vertebrador fundamental. Otro eje vertebrador son los desafíos para fortalecer el Estado de Derecho y la independencia judicial. Y el tercer eje vertebrador son los desafíos derivados de la pandemia y que ha supuesto redibujar nuevamente los equilibrios dentro de toda sociedad que se prepare para asumir los desafíos que nos vienen por delante en los próximos años. Esos tres temas son los fundamentales. Así que queremos de manera muy especial invitar a todos los barranquilleros, no solamente a los juristas, de manera muy especial a los juristas, por supuesto, sino a todos aquellos profesionales y líderes de la sociedad civil, porque hay algo que subyace en todo esto. Y es que en el Estado de Derecho prácticamente llevamos a nuestros hijos al colegio, vamos a tomar vacaciones, vamos al médico, podemos planificar un futuro relativamente estable, podemos emprender proyectos económicos o educativos, velar por la seguridad y el porvenir de nuestras familias. Eso es posible solo porque existe un marco de reglas de juego predecible, estable, que permite tomar estas decisiones. Y nada distinto es el imperio de la ley, eso es el Estado de Derecho. Por eso queremos compartirlo con toda la sociedad, no solamente con el mundo jurídico, sino con todos los sectores de la sociedad barranquillera para poder hacer conjuntamente esta celebración. Por supuesto, Diana, un evento que va a contar y que se convertirá en un hito para Barranquilla y para Colombia. Doctor Gabriel, le saluda a Adrián Jiménez de la Mesa de Trabajo y empiezo a consultarle también cuáles serán los horarios en los que los invitados van a poder asistir a este magno evento y, por supuesto, los protocolos que van a manejar, teniendo en cuenta que seguimos con la contingencia del COVID-19. Sí, serán dos jornadas desde las ocho de la mañana el día jueves, el segundo día de diciembre y el viernes, el 3 de diciembre, dará comienzo exactamente a la misma hora. Son dos jornadas amplias, extensas, muy interesantes para debatir acerca de los desafíos que tenemos en Colombia. Pero además también es muy importante destacar, y cuento una anécdota, tuvimos la oportunidad en el mes de julio de hacer la presentación internacional del Congreso en la Ciudad de Madrid. En aquella oportunidad estuvo presente el rey Felipe VI, participó el presidente Iván Duque y además los presidentes de las principales cortes supranacionales. Quiero decir, el presidente del Tribunal Internacional de la Haya, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Africana de Derechos Humanos y también de la Corte Penal Internacional. De forma análoga también participaron juristas, mujeres de primer orden, como es el caso de Christine Lagarde, la presidenta en su momento del FMI y hoy presidenta del Banco Central Europeo. Y entre todos, arropados por más de 15 presidentes de tribunales constitucionales de diferentes países lanzaron el mismo mensaje. La cita, esta gran discusión, de este gran debate, esta gran conversación la celebraremos en la Ciudad de Barranquilla los días 2 y 3 de diciembre. Es muy fácil inscribirse, colocando en cualquier buscador Barranquilla World Law Congress 2021. Es muy fácil acceder al programa. Los invito a que puedan también inscribirse por esta vía, es la idónea, con el deseo naturalmente de poder encontrarnos en la Ciudad de Barranquilla, en Puerta de Oro, además en este hermoso lugar tan rehabilitado, tan recuperado por el esfuerzo de todos los barranquilleros como es el malecón y todo el tramo del río Magdalena que ha quedado realmente bellísimo y eso queremos compartirlo también con la comunidad jurídica internacional. Por supuesto que sí, Gabriel. Son 140 países, juristas de 140 países los que van a estar participando. También como lo mencionábamos, estará la presencia del rey Felipe VI de España. Pero cuéntenos, además de estas presencias, quién va, qué otros invitados van a estar allí presentes en este Congreso. Sí, hay una fuerte presencia de todos los continentes. Por mencionar algunos detalles, el presidente de la Asociación Mundial de Jueces y Magistrados, quien nos acompaña desde Corea del Sur, el presidente de la Asociación Mundial de Fiscales, nos acompaña desde Lisboa, desde Portugal, la presidenta de la American Bar Association desde los Estados Unidos, junto con varios expresidentes de la American Bar Association igualmente, con un repertorio sumamente amplio de asociaciones de profesionales del mundo jurídico en diferentes sectores, quiero decir, desde registradores, notarios, colegios de abogados, catedráticos y un amplio espectro de grandes profesionales para analizar, como comentábamos, los temas de actualidad en el mundo jurídico y en la sociedad de hoy, porque, insisto, cuando hablamos del mundo jurídico, a veces nos encerramos únicamente en los profesionales del derecho y eso no es ni mucho menos lo más indicado, porque nos lleva a olvidar que el Estado de Derecho es responsabilidad de todos. No hay un código genético de autoprotección de lo que son las instituciones. Y si no las cuidamos, en una generación o en dos retrotraemos a un Estado que no queremos volver a vivir ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. Por eso es importante que todos nos adueñemos del Estado de Derecho, que todos nos sintamos incluidos, que participemos en él, porque es, en gran medida, una construcción que podríamos denominar es un patrimonio común de toda la humanidad. generar instituciones sólidas, eso es algo etéreo, es algo frágil y nos corresponde a todos defenderlo. Sin duda alguna. Sí, bueno, y también siguiendo con el hecho de que, pues, primera vez que Barranquilla es escogida para un magno evento, también allí va a desarrollarse un reconocimiento especial a nuestro territorio, como lo es el Premio Paz y Libertad a la Democracia. Además, se va a aprovechar la celebración del trigésimo aniversario de la Constitución Política de 1991 y también los 200 años de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta. ¿Esto qué representa para nuestro territorio, Gabriel? Sí, es muy importante. Cuando se tomó la decisión de que fuese Colombia, el país anfitrión, había sobre la mesa otras candidaturas muy potentes, como la de México, cuyo presidente quería que se celebrase en territorio mexicano, igual el presidente de Argentina tenía el mismo propósito. Pero al final hay algo que es muy importante y es que toda la sociedad colombiana en las últimas cuatro décadas ha vivido una gran transformación. Hemos pasado de la crisis generada por colocar una fecha y un año concreto y una situación dramática, una tragedia como fue el holocausto del Palacio de Justicia, donde, en fin, todos nos conmovimos hasta las entrañas y sufrimos lo que fue ese desgarrador acto de terrorismo, donde se sacrificaron tantas vidas, tanto de magistrados como de todo el equipo que colaboraba en aquel momento con la Administración de Justicia, nada menos que en el Palacio de Justicia, emblema de la Administración de Justicia en Colombia, sino que hemos sabido recuperarnos todos los colombianos de infinidad de masacres provocadas por guerrilla, por paramilitarismo, todo el terrorismo del narcotráfico y un dilatado, doloroso, extenso, etcétera, que todos hemos vivido en primera persona. Hoy en día no es que tengamos todo superado, pero hoy vivimos mejor que hace 20, 30 y hace 40 años. Y eso es lo que la comunidad jurídica internacional quiere rescatar, reconocer el esfuerzo de universidades, de medios de comunicación, de empresarios, de trabajadores, de defensores de derechos humanos, de todos los sectores relevantes de la sociedad, por defender al unísono un marco estable de democracia, de participación, de tolerancia, de libertad, de trabajo, de prosperidad. Y ese es el punto que se quiere celebrar, siendo conscientes de que el derecho no lo puede todo, pero sin él nada bueno es posible. Y eso es fundamental entenderlo. Y si queremos tener mejores pensiones mañana, mejores oportunidades de trabajo el día de hoy, y estudios para nuestros hijos, el marco jurídico es inevitable. Fuera de él hay una disyuntiva, o se aplica una razón lógica, o se aplica el imperio de la fuerza. Y este último escenario es el peor que puede vivir cualquier sociedad. Por eso es bueno defender el Estado de Derecho. Y ese es el punto central al que avanzamos. Con este homenaje de la comunidad jurídica internacional a toda la sociedad colombiana. Y que por supuesto el desarrollo de este evento servirá como punta de lanza para mostrar al colombiano como una persona resiliente, porque en este caso todos esos hechos de sangre violentos que han marcado nuestra historia como colombianos a través de las décadas nos han demostrado que sí podemos, que somos el brazo pujante por supuesto del sector económico también emprendiendo y contribuyendo a todo este tipo de eventos que hacen parte de temas internacionales. Doctor Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos en RCN Radio y por entregarnos el detalle de lo que será este encuentro de juristas a nivel mundial. Muchísimas gracias a ustedes. Invitaros nuevamente para que en la web colocando el buscador Barranquilla World Congress 2021 puedan inscribirse y Dios mediante nos estaremos viendo los días 2 y 3 de diciembre en Puerta de Oro de la hermosa ciudad de Barranquilla. Así será, recordemos, el próximo 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Barranquilla, el próximo Congreso Mundial de Juristas en el Gran Malecón del Río. Estuvimos hablando con Gabriel Fernández Rojas, quien es el coordinador general de este Congreso Mundial de Juristas. Volvemos con más noticias y entrevistas después de esta pausa de comerciales.